Estaba insegura, estoy mejor hoy. Te pregunto, ¿qué decisión difícil tú has tenido? Sé que son muchas, pero ¿qué decisión te viene a la mente difícil que tú dices, estaba insegura, me daba miedo, lo hice, pero gracias a eso estoy mejor? Bueno, como dices, yo pensaría que pueden ser muchas. El enfrentar la enfermedad, viniendo de, a lo mejor, no sé, haber estado una vez en el hospital por alguna tontería, fue un momento difícil y duro en mi vida, de pensar que estaba sana y tener que tomar la decisión que la tomé, yo creo que desde el principio, cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, yo tenía la decisión de quitarme el seno. Mi mamá, todo el mundo tenía diferentes opiniones y yo lo que decía es, si a lo mejor yo me quito esto, esto no va a regresar. Y las otras personas pensaban en otros panoramas. Todavía no te has casado, todavía no has sido mamá. Había muchas cosas alrededor, vas a vivir, no vas a vivir. O sea, había muchas cosas pasando. Pero tomaste la decisión. Yo creo que la decisión, dentro de mi miedo terrible de que, y oculto mi miedo que no me quería, yo no lo quería expresar, pero que estaba ahí, en the back of my mind, tomar la decisión de qué era lo que yo quería hacer, fue uno de los miedos más grandes. Cuando me fui a casa.